hey qué tal pescadores un saludo como siempre de quien te habla yo soy suso estás en mi canal suso y sus peces y te doy la bienvenida a una nueva aventura de pesca esta vez no vengo en principio con ningún amigo y voy a intentar quitarle un poco el salitre a las anillas de la vered de 7 metros va a ser el último día que la utilice intentaré trasladaros lo que pienso de esta caña estoy aquí por la zona de desho y a ver si doy conseguido tocar un sarguete ya nos la estamos acercando al mar y a ver si quieren buena pinta esos petones para saltarlo un día me parece que voy a tener que enfundar el neopreno algún día y empezar a saltar a esos petones el otro día pescando con gonzalo me quedó claro que comen en los secos y voy a intentar hacer por lo menos un vídeo de esa pesca el mar está tiradísimo no sé si cambiar de postura o aprovechar ya que estoy aquí para tirarle un lance voy a aprovechar ya que ando por aquí para echar un lance pero creo que ese sarguete no va a salir enganche y le voy a meter un anzuelo del 4 un poco más pequeño la puta que no los tengo negros pues te claré hubieran ido mejor negros pero bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver por aquí voy a ver si cambio de sitio que aquí la verdad que ese sarguete la mojarra y para de contar a ver si tengo más suerte en otro lado a ver si sabéis quién es está venenoso el tío eh buen sarguete eh qué guapo joder qué malos cojo no sé coger un sarguero menuda máquina el cambio mereció la pena eh cambiamos de poste y mira aquí nos encontramos por aquí que van a picar rápido eh verá aquí oye no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ellos no les pasa nada a todos ahí ¡Tienen todo por fuera todos! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado al de atrás, eh, Carlos. Sí, por eso digo. Bueno, no contaba yo con disfrutar esta tarde de domingo con un maestro como Carlos, eh. Maestro, como decías, de los bares. Maestro de bares, sidrinas y tacinas. Bueno. Y cina está por ahí también, pero... Sí, sí, sí. Y del pescado, lo que yo os diga, el número uno. El número uno, de una largarista de uno. Qué máquina. En mi casa soy el que mejor pesco. La verdad que, bueno, ya llevo varios vídeos diciéndolo, la pesca está claro que es importante, pero compartir cuentos, risas y una tarde pues con este compañero no hay quien lo pague. Eso y respetar al cupo, eh. Lo primero. El cupo. El cupo. Y que no me entere yo que anda diciendo por ahí la gente algo de vender peces y demás que... Osatizo, eh. Osatizo. 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 Abas. Osatizo. 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 Arab takes the body. Esas hechichus. Isas hechichus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es decir que estamos en una puesta que nos hemos encerrado y no hay salida. O sea que a ver si pica alguno más. O sea que hay que nadar tres kilómetros. Yo no tengo boya aquí, no hay problema. Me viene todo el rato el giratorio con rayos de medusa. Y me da un poco de respeto meterle a la mano. ¿Subió mucho o qué? Vamos a saltarla ya a un islotillo. ¡Qué máquina! Parece que está en forma. Que no puedo, que todos los estudiantes no somos así. Es que vais a pensar mal. La verdad que otra tarde disfrute. Dejamos una postura buena. Pero creo que vamos por una mejor. Aguántase mejor. Donde hay patrón no manda marineros. Así que donde tú digas. Ahí, ahí, ahí. En ese canalín de nada. Ahí, donde nadie se ocurre, pues ahí. En ese canal le vamos a echar. Ahí mismo. Vamos a echar a la mayor amplitude de la marea. Zona gráfica. No sabía yo que era tan cachondo. Qué risas. Que no me conocen. Qué bueno, qué bueno. Gente, vamos a ver si engañamos un poquillo. Y damos cogido. ¡Otro sarguete! ¡Vale! No, pero cambiamos el pico. No sé cómo es que me cambié la chala, nada más. Porque a lo mejor echaste luego el canal ya desde ahí arriba. Sin mirar al mar. Hasta aquí molesta muchísimo el sol. Una burrada. Tanto cariño, sin gato. Sí. Yo todavía estuve aquí y sin ver. Tú me pescamos sin ver. ¡Hasta! Al tanto. Tanto ahí está muy... Al tanto, mejor dicho. Sí, para ser cubanos. También bien, pero hoy no. Sí. Ah, hola. Hazme ese medio que pesque yo aquí. Hice un vídeo también. Exacto. Lo que pasa es que más marea hoy. Mejor. Porque no tenéis que andar buscando ahí en el Amazonas. Ni Sebastopol. Si no es un canalín, quizás no sea la tierra, la tierra, la mar viva. Métrense ahí. Pero no tenéis que avanzar. Ahí está. Si no están, si no están... Lo que os digo. Si no están, nos vamos a... Masterclass de lujo, ¿eh? Masterclass, como se dice. ¿Qué es el bolígrafo? Bolígrafo y papel. ¿Máster plátano? Nada de master plátano. Masterclass con Carlos Sargoloco. Irá cogiendo un bolígrafo y un papel e irá apuntando. Porque esto es... Oye, espera un poco. Un lujo. Oye, ¿y a uno de vosotros podéis traerme una cervecina, carretar en la cervecina ahora? Anda, animaibus, aquí o algo. Ya sabéis. Estamos cerca, ¿eh? Pero no una. No una. Tres, dos, por lo menos. No sé, que la hostia. No quiero gastar un litro, ¿no? Y ya. Joder, es que tú... No hay un litro esto. Y ya está abajo, ¿no? Yo no he estado, es que no... Bueno, vamos a cortar el rollo y vamos a ver si pescamos algo. Sí, ya las pedís. No hay un litro esto. 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 A lo mejor anduvo algún rano por la mañana Está Carlos probando en varios sitios Pero dudamos de que haya pasado algún rano O que hayan cercado por la zona Hay un receloso por todas partes Ahí lo tenemos, otro sarguete Hay que ir a pescar de otra forma Están recelosos, dice Carlos Quiere ir a pescar ahí a otro sitio Pero dice que mejor aguantarnos 20 minutillos más A ver si nos damos Sí, después nos vamos para otro lado Sí, nada, como dice él Después nos vamos para otro lado Vamos a ver si los aguantamos aquí un poquillo Y damos un par de ellos ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Juanca, también tenemos dedicatoria para ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Juan Carlos, por favor, dile que me suelte. Carajo, carajo. Carajo, carajo. Buah, que guapo, eh. En la quedada, en la quedada, ¿en la quedada? parece que lo sabía un buen sarguete si señor, todo un maestro bueno, me está dando envidia voy a ver si pongo una gambio y doy cogido yo uno venga, dais madera ostia, que lo coge por ahí en la línea guapo, guapo guapo, guapo guapo, guapo mira la mano tapando la mano con la mano que tienes tú te cago en mi mano por no meterse en la llaga que bonito, espera que te cojo pasilla que se te da la cara que se te da la cara si, si, que se te da la cara no queda la que queda aquí plano y pescamos como ya ya lo escuchasteis, en la quedada va a coger uno en la quedada con la razón de empanada tengo un vaso urbino bueno yo ahora y si atino pesco fino yo ahora prefería una cervecita y un cachito empanada a mi me entraba a ver si podéis ver el flotado si hay orden ya me mira mmm, ya ya, ya, ya eeeeeee ya, ya ¡Halo! ¡Amembraros! ¡Halo! ¡Amembraros! ¡Halo! 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 ¡No se va el mejor! ¡Vaya va a calar! ¿Qué llevó al suelo? Se soltó Qué cabrón Era guapo, yo creo que pasaba de kilo y medio Menudo que se le acaba de marchar aquí al colega Sargazo o sargazo Venga, a ver si hay otro Era guapo, Carlos Una pena porque era el sargo del día Ok ¡Suscríbete! 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 Lo voy a echar aquí en una poza Luego lo soltaré pero estaba cogiendo los carros aquí en el agujerito este y no le quiero embalar la postura Están en esta esquina de todo los acercios y te apaga el medio ambiente ¡Suscríbete! 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 Yo lo eché en la poza allí. ¿No te esconderán por ahí? No, lo eché allí para después ver qué tal soltarlo. Sí, ese vale, ese vale, claro. ¿Ahora es eso? Se vale, claro. Antes de despedir, quería darle las gracias a Carlos por esta tarde. Lo que pasa es que poca batería quede y quiero que quede grabado. Por lo menos el agradecimiento por estar la tarde contigo. Porque la verdad es que lo he pasado de puta madre. No se puede decir esto en el canal, pero la verdad es que me lo he pasado. Un Bacardi con Coca-Cola. Hostia, ahora entraba bien, eh. Qué arayo, ahora entraba bien. Bueno, vamos a cortar el tema ese del Bacardi con Coca-Cola. Pero lo dicho, un placer compartir esta tarde contigo, Carlos. Me lo he pasado como un enano, disfrutando verte pescar. Pues no sé, amigo. Sí, lo sé, sí lo sé. Pero es que ahora voy a apagar la cama y me voy a poner a pescar. Bueno, vamos a seguir un ratillo más. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y tiré muy puro, salí un poquito porque empecé que no estaba ahí. ¡Ja! ¡Qué cabrón! ¡Como la me asociada! El truco, no sé si lo escuchasteis. Contad. Uno, dos, tres, cuatro, y ¡aclavar! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Vaya a mojar! Sí, era una mojarra buena. Bueno, van arrimando, ¿no? Por eso, por eso. Bueno, no sé lo que durará la batería. Esta es la mejor postura, pero me queda nada, un 20% de batería. Y quiero despedir el vídeo. Si doy conseguido grabar algún sarguete más, pues lo meto. Y si no, hasta aquí el vídeo de hoy. Con el amigo Carlos. Damos la despedida. Nada. Queda lo mejor, pero que aumente por cien de batería. Mejor que la empanada de la cerveza. Y saludar a los compañeros y buen rollo. Hombre, bueno, llevase bien todos. Exacto. Las mejores palabras. Y no andar todo el día, tanto, tanto criticar. Joder, me cago en las críticas, tanto criticar. No critiquéis tanto y te pescar más. Pescar, pescar y a pescar. Y a respirar salitre. Y a dejar a los demás. Exactamente. Bueno, lo dicho, por si acaso, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te gusta, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos! Te los vas dejando por el suelo. Te los vas dejando por el suelo. Te los meteré en el saco. Si lo quieras, es bien. Mira, yo he dejado la pista para los que vengan a pescar. Habrá que hacer un trabajo y metérselo en el saco a este hombre. ¡Vamos! 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 ... Bueno, ahora he entrado como locos y al gato. ¡Newan, Día, Giorgi! hehehe